Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre el espasmo de la glotis. Digamos, los espasmos de la glotis son un ahogamiento, puede presentar apnea, que se cierra la glotis impidiendo la respiración durante varios segundos, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, Próximo a Editarse. Y haga sus consultas por internet online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre. Y escríbame a mi correo, hcoral arroba holdmail punto com e indíqueme el video que vio para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentra. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 288-2130 y el celular 099-7242-641. Y hablando sobre el espasmo de la glote, que es la contracción involuntaria de los músculos de la glotis, los cuales al contraerse impiden el flujo normal de oxígeno a los pulmones. Esta reacción involuntaria de la glotis provoca sensación de ahogamiento y asfixia. Esta afección causa incomodidad al paciente, el reflejo normal en el ser humano que impide que se pasen a las vías respiratorias los líquidos o sólidos que pueden, digamos, que proceden de la vía digestiva. Bien, en el transcurso de un accidente por ahogamiento o por incoordinación del reflujo que lo produce. También puede producirse este cierre, reflujo, si hay irritantes ambientales o predisposición individual, como parece en su caso. Hay unos signos y síntomas de los espasmos de la glotis que pueden presentarse con desmayos, convulsiones, vejiga de forma, digamos, involuntaria, boca del paciente ampliamente abierta, sofocación excesiva, ataques que ocurren varias veces en el día y aparición de espasmos esofágicos. Para los queridos colegas que nos están escuchando en los distintos 224 países del mundo que nos están siguiendo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en los espasmos de la glotis son Y hay unas fórmulas o medicamentos complementarios que individualmente lo pueden requerir muchos pacientes de acuerdo a la grabación de sus síntomas, que podría ser, por ejemplo, la fórmula tostube K, que es el más grande medicamento de la tos que hemos logrado tener, la fórmula laringitis K, la fórmula hiposemia K, la fórmula disnea K, la fórmula apnea K, la fórmula cianosis K, la fórmula asistolia K, gelsemium plus, plus quiere decir que lleva la sexta, novena y dos SH en el mismo brazo. Otros pueden requerir el cuprum metálicum plus. Y los 21 antiniasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online desde la ciudad del país donde usted se encuentre para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. Comuníquese a nuestro correo electrónico hcoral arroba home mail punto com. Ahí me apunta, me escribe todos sus síntomas, todo lo que usted siente. Si tiene algún diagnóstico de algún especialista, me lo envía. Y si ahí tiene algunos exámenes, me manda una copia para yo poderme mejor informar más sobre su enfermedad o de su estado de salud. Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre adultas, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y ellas la llevan a su glotis, a sus pulmones, a sus vías respiratorias, a todos sus órganos, a todos sus tejidos, a todas las células de su cuerpo, regenerándolas y dándoles vida. Inclusive rejuveneciendo su piel y embelleciéndole. Hay gente que ha rejuvenecido, después de tomar un buen tiempo, el liberador de células ha rejuvenecido 10, 15, 20 años la piel de su cara, embelleciéndole. Y si usted, digamos, lo necesita, nosotros la enviamos donde usted la requiera. Y si desea afiliarse, nosotros lo afiliamos. La afiliación no cuesta nada, es gratis. Al afiliarlo le damos un código y con ese código puede adquirirla en muchos países. Comuníquese con nosotros para tener gusto de afiliarlo. Y hay unas causas del espasmo de la glotis, que puede ser por estimulación mecánica de saliva. Por vómitos, por sangre, por secreciones, infecciones, por tétanos, por enfermedad de rabia, por tumores del mediastino o tiroides, por aneurisma de la aorta, por hemorragia cerebrovasculares, por esclerosis múltiple, por encefalitis, por meningitis o tumores del óvulo frontal. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse primero, que todo el examen físico por su médico. Él verá si le envía una laringoscopia flexible, una laringoscopia indirecta, una panendoscopia, una resonancia magnética o una tomografía, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El órgano de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademekun de la farmacopea onofática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de híbrido diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, tomo uno y tomo dos, que trata más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el internet ponga Amazon.com. Luego pone libros en español. Después pone Hernando Coral Rosero. Y ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias.